Amigas y amigos de Oye 89.7, todo el pop, todo el tiempo. Soy Emilio Catalán, estoy con J.D. Robles. ¡Hola! Invitada especial que tiene su sección en el de Braille y demás de series, entonces invitada de lujo. Y hablando de invitados de lujo, bueno, tenemos aquí presentes a Michelle Rodríguez y Armando Hernández, bueno, que nos van a platicar acerca de este spin-off de una serie emblemática que es cuarenta y veinte, muy exitosa. Y ahora vienen con Orillese a la Orilla, entonces, bienvenido, chicos. ¡Ey! ¿Cómo estamos? Hola, Emilio, J.D., qué gusto estar aquí con ustedes, con todo su público. La verdad es que estamos muy contentos, como bien dices, estamos presentando Orillese a la Orilla, que es este spin-off que salió gracias a cuarenta y veinte y de estos personajes que llevamos a lo largo ya de diez temporadas haciendo, Toña y Brian, y bueno, ahora en un universo totalmente diferente, uniéndose a las fuerzas policíacas de este país. Estamos muy emocionados porque sabemos que la gente ama a Toña y Brian, y ahora a ver qué tal les van estas nuevas aventuras. Oigan, chicos, ¿y cómo se sienten que, bueno, después de estrenar esta serie, que obviamente fue un hit por allá del dos mil dieciséis, bueno, nunca se imaginaron, número uno, que sus personajes fueran a tener este spin-off, y ahora que están trabajando en este proyecto y que ya casi se va a estrenar, ¿cómo se sienten? ¿Cuál es ese sentimiento que traen ahí en el corazón? Bueno, yo, para empezar, ni imaginé que me iba a cazar en la serie, ¿no? O sea, ya desde ahí empezamos más, ¿no? Entonces ya lo demás, pues ya es ganancia, básicamente, pero no, la verdad es que creo que no nos esperábamos el éxito que iba a tener 40 y 20, no nos esperábamos el recibimiento del público, con el cual estamos muy agradecidos porque realmente han arropado muy bien a Toña y a Brian, y yo creo que si en algún momento fue como un viaje guajiro de, pues, te imaginas que tuviéramos nosotros la serie, o quisiéramos esto y que estos personajes se vieran en otros contextos que no fuera lo que sucede día a día en el departamento de Don Paquis, pues, imagínate, ahora es un sueño hecho realidad y la verdad es que estamos muy contentos y emocionados y sobre todo ansiosos ya porque llega este 12 de julio para su estrella y que la gente pueda disfrutar porque realmente se la van a pasar increíble como nosotros lo hicimos, ¿no? Exacto, y qué importante lo que dices, ¿no, Armando? También, Michelle, o sea, ya tenían estos personajes que son, queridos por el público que son Toña y Brian, entonces, ahora ustedes tuvieron que abarcarlos en otro contexto y también de cierta forma desarrollarlos en esta etapa de policías, ¿no? Entonces, ¿qué puede esperar la gente de esta serie? Digamos, ¿se la pasaron bien haciéndola? Este, ¿qué puede esperar? Mira, la verdad, como decía Armando, no es solo un sueño hecho realidad profesionalmente, sino también de manera personal porque hemos creado una conexión y un amor muy grande, no solo nosotros como personas, como actores, sino también con el resto del equipo. Es una suma de grandes esfuerzos, de grandes talentos y que vienen causados a cargo de Gustavo Loza, pues estamos creando ahora este universo en donde Toña y Brian también lo están conociendo y estoy segura que se van a divertir mucho porque habrá tropiezos, aciertos y, como siempre, pues mucha picardía, porque estos dos no le pierden. ¡Mata pelea, de veras! ¡Mucha cachetada! ¡Mucha cachetada en esta serie! Sí, bueno, Emilia y yo ya tuvimos la oportunidad de ver unos capítulos, la verdad es que nos estábamos riendo, previo a esta entrevista los estábamos viendo y era de que nos regresábamos a ver mucho porque sí hay escenas en específico, digo, no vamos a spoilear para los que todavía no lo ven, pero algo que me encanta de Toña y que me identifico es cuando dice esta palabra de, tú cálmate perro, o que usa más tiempo de perro, me da mucha risa, porque sí... O el qué de qué. O el qué de qué, ¿no? Es que uno es amante de los animales, por eso. Sí, pues casi, casi. Te vas a saber perro. Y justo ahí vamos a preguntar, ¿qué tan difícil es hacer comedia en este aspecto, no? En utilizar este tipo de frases, también estábamos viendo ciclonasmos, también estábamos viendo las caras de Armando, que era como un... que tan difícil es hacerlo. Pues los personajes los hemos ido construyendo, yo creo que a lo largo de las once temporadas de cuarenta y veinte, y la comedia, ellos son muy así, son una pareja tóxica, son una pareja que de alguna manera, aunque se peleen mucho, pues sí tienen ahí el amor como ellos lo conocen. De alguna manera es un reflejo de muchas parejas que andan por ahí y que son, en esta disfuncionalidad, funcionales, ¿no? No estamos invitando absolutamente a nada, pero creo que definitivamente mucha gente vive así, conoce este lugar. Si te identificas, mira, súper bien. Y si no, eso no se hace, pero pues mientras entretenga, también está padre. Perdóname, Emilio. Otra cosa que tenemos, porque preguntabas por si de las caras o de estas frases o cómo ha sido la construcción, también se lo atribuyo a esta libertad que hemos tenido como actores y también el que la gente se involucre, la gente que está detrás de nosotros. Lo hemos dicho en todas las entrevistas porque el cuerpo técnico, dirección, producción, los escritores, nosotros. Para que la gente sepa más o menos cómo funciona esto, es que nosotros llegamos al set, obviamente con las escenas que vamos a hacer en el día, nos sentamos en una mesa alrededor, leemos la escena y ahí empieza la lluvia de ideas y de improvisaciones y empezamos a poder crear no solamente lo que hacemos como actores con nuestros personajes, sino también con las situaciones y entonces aquello se vuelve un mercado que realmente, bueno, ahí está el resultado, ¿no? Sí, se complementan mucho, además se crea una familia y aparte, ustedes están súper acostumbrados al set de grabación, igual nosotros lo vemos y hay cosas que salen espontáneas, ¿cómo funciona esto? Porque existe un guión, pero a la vez hay cosas que se ve que surgieron así y es cosa que si lo repites y lo repites ya no sale tan natural, entonces, ¿cómo funciona? Hay cosas que salen de principio a fin, ¿cómo funciona? Mira, Gustavo Loza, que es el escritor, el director y el productor de... Y el actor y el... Y el actor y el que inventó todo esto. Y el catering también es... El culpable de todo esto, creo que sabe el camino que está buscando, él sabe a dónde nos tiene que llevar y confía mucho en nosotros, eso es algo que agradezco, la verdad, muchísimo, porque sí hay un guión, sí hay una estructura, pero siempre nos da libertad de creación, ¿no? Cuando tú te sientes libre para ser como personaje, pues siempre se enriquece. Y luego trabajar con alguien, bueno, con muchos compañeros, pero sobre todo en esta mancuerna, con alguien tan talentoso, con alguien con quien me encuentro mucho como persona, pues entonces es más divertido porque ahí vamos todos juntos de la mano, hacemos lecturas, nos practicamos, pero a la vez también le metemos más de nuestra cosecha y cuando lo grabamos, pues... No, ahí todavía más le echamos, ¿no? Más le echamos. De repente, las herramientas que nos dan, porque realmente es un gran equipo el que está detrás de nosotros, o sea, tú llegas a esta comandancia que es muy particular y de verdad, ojalá la gente pudiera ver todos los detalles que están ahí. Y eso también se vuelven herramientas para nosotros, los actores, a la hora de desarrollar la escena, porque de pronto es como de, ah, ves algo que se te ocurre y en ese momento lo agarras, lo haces y funciona. Y ahí vemos el reflejo también de lo que va a suceder con el público, porque si ahí se ríen, tenemos la confianza de que afuera se van a reír. Lo más bonito es ver a la gente de cámara riendo, a la gente de... Nosotros también, que hemos tenido que cortar a veces, ¿no? Porque nos estamos riendo de la situación. Chicos, ya por favor, inviten a nuestros amigos de Hoy 89.7 a que no se pierdan este increíble spin-off y sobre todo, ¿cuándo se estrena? Venga. Amigos de Hoy 89. ¡Ay, nueve! Invitamos a que no se pierdan. Orígense a la orilla a partir de 12 de julio por VIX. El primer capítulo lo pueden ver después del noticiero en Las Estrellas y ya de ahí, para que se queden picados y vayan a ver toda la temporada en VIX. Pues ahí los tienen, de verdad. 11.30 de la mañana, 35 grados. Contratado, amigo, contratado, de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros, por platicarnos acerca de esta serie que les garantizamos, se van a reír muchísimo. Les van a sacar mucha risa. Van a gozar muchísimo. Entonces, gracias, Michelle Rodríguez, Armando Hernández. Digamos, protagonistas de esas orillas a la orilla. Y ustedes están en Hoy 89.7. Todo el pop. Todo el tiempo.